¿Cómo están académicos? Yo soy Raúl Romero Bien, ¿le gusta la salsa o no? ¿Bailarían una salsa o no? ¿Las chicas moverían sus caderas por una salsa o no? No les creo A ver, viene, ¡suéltala! Ya no recuerdas quién soy Yo te hice plan en la playa Tú te enfrentabas al sol Y yo me acerqué por la espalda Pasado el sexto inicial Decido a tu desconfianza Buscamos de lo que hablar Y cruzamos las miradas Me fui con tu dirección Y tu número en la agenda Y en la mente una visión Mezclada en brita y pantera Deje que pasen los días Ya tu número marqué Y cuando por ti recontré Me dijeron que no vivías Ni siquiera te conocía ¿Dónde estás, Pacharaca? Te voy a encontrar aquí, vas a ver ¿Dónde estás? Que no te veo, ¿ah? Vamos ahí Y la palabra de la tribuna, vi Y la palabra, va, va Tú no estás obligada A satisfacerme Por eso no debes mentirme Si no te apetece verme Trata de no ser falsa Busca ser sincera siempre Y santa de recibir Lo que puedes ofrecerme Lástima que con tu gracia Y con esa linda facha Te quieres hacer la zapa Y estuve como una facha A ver, ¿no? A ver, no te apetece me A ver, no te apetece me A ver, no te apetece me Por eso no debes mentirme Ahora sí Pacharaca 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 No te veo de nuevo Pacharaca No quiero verte otra vez Pacharaca Pacharaca Pa, 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 pa Ra, ra, ra Cha, 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 re Pa, 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 ta, ra Rico Yo soy Tú eres otro igualito Y le gritan feo Miguel Ángel Te pasaste ya Qué pesados son estos Mari Mari Carmen Marín Escuchó Le gritan feo y feo Katia Palma le grita eso Katia Palma te pasa Feo 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 Muy contento, muy agradecido a todos ustedes No puede, tienes que responderle como Raúl Habla con mi vieja Mari Carmen Escuchamos su opinión Nuestro Raúl Romero de Yo Soy, Miguel Ponce Has hecho un gran trabajo Te felicito porque imitar a Raúl Romero no es fácil Cada uno de sus detalles Esa nasalidad ligera Sus movimientos, sus chistes La forma de hablar, el cómo canta El cómo interpreta El cómo se comunica con el público Es un trabajo que realmente Veo que has estudiado Y que has hecho milímetro a milímetro Te felicito Sigue sorprendiéndonos con tu talento Excelente comentario Caballero A su lugar Co Nursing Coño O Coño Gracias.